Una nueva normativa presentada por la Dirección General de Centros de la Consellería de Educación supondrá la supresión de 41 aulas escolares en los colegios de la provincia y de 67 puestos de trabajo docente, según manifestaron hoy los representantes de la Junta de Personal Docente de Urense, que integra cinco sindicatos. Pueden estar juntos un neno desde los 6 a los 12 años, siempre que en ese centro no pasen de 15 alumnos. A nos esto parece, cuando menos, una involución pedagógica. A ver dónde se va a buscar la calidad de don Sino, atención a diversidades, atención a necesidades educativas especiais, dónde se va a buscar e dónde vamos a intentar millorar esta calidad tan chamada e tan buscada por todos con este agrupamiento. Los sindicatos llevarán a cabo el próximo miércoles 3 de junio por la mañana una concentración delante de la Consellería de Educación en Santiago. Por la tarde extenderán las protestas a la delegación provincial ubicada en la Casa de Chocolate. También han solicitado entrevistas con el delegado de la Junta, Rogelio Martínez, y el presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Además, remitirán información a los alcaldes de todos los concellos afectados.